¿Cuándo se me muera uno de estos? Vamos para la carrilla de coqueta Gane Oh mira que quedó loco, que feo se ve Que feo se ve, mira Que feo se ve así Ustedes se imaginan que el juego fuera así Hey son of the gordo, que tal, como está ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck What the fuck What the fuck, man Loco No me dejo hasta acá Loco, ¿qué mierda es esta? Claro, a ver, te toco mi culo Exacto No era tan difícil What, ew, ¿qué? Crepeé esto, what Amigo, se rebuggeó ¿Qué? Hostia, 10.000 IQ 10.000 de IQ este tío Hostia puta Muy buena play Buenísima Captor, está bajo arresto Se desarresta la 6-6 Hostia, me gana Hostia, me gana porque no me llegan los manás Y le va a atacar Hostia, que bien lo ha jugado A tu puta casa A tu puta casa Atácame, por favor Que quiero quitarme morralla Encima Lo que jode Que sacar un Hecarim Turno 6 Y que te lo devuelvan a la mano Eso no tiene nombre ¿Cuántas tienes? Tengo 45 setas Pero este cabrón no va a atacar No va a atacar Porque quiere tener para cubrir Es empate Es empate ¿Te aseguras de mí más enter que yo? ¿Te aseguras de mí más enter que yo? ¿Te aseguras de mí más enter que yo?